¿Y el muñeco dónde está? Ese, yo amo ahora mismo tener que hablar de él por llegar tarde, porque a él le encanta raspar de nosotros, pues nosotros vamos a raspar de él ahora. Porque nadie en la vida habla más mal que el muñeco. Siempre está hablando mal de todo el mundo. ¿Viste? En algún momento yo tenía que aquí, delante de todos ellos, decir que tú llegas tarde. No, 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 tú no fuiste al baño, tú llegaste tarde. Yo fui al baño, andaba atendiendo a unas muchachas que quieren venir al programa, pero le dije que si iban a ser como ustedes, le dije que si iban a llegar tarde como ustedes, mejor que ya no vinieran. Yo no llego tarde. No, yo sé, yo las conozco, yo sé por qué están aquí, no necesitas decirme. El primero que tienen que correr es a ti, porque no nos han avisado para decirnos que ya estás grabando. Ya, estamos. No nos habías dicho, pero bienvenidos a nuestro canal, a Chismoso Show. Un placer como siempre. El muñeco llegó tarde, pero bueno, ya está ahí. Bueno, aquí estamos. Llegó tarde. Oye, este, las veo como que van a una fiesta de gala hoy, ¿verdad? ¿Dónde van a ir o qué van a hacer? Bueno, mira, yo ando relajada. O ando ofreciendo su producto. No, 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 yo ando enseñando todo, con todo súper suave, porque yo ya pronto me voy a hacer mi cirugía estética, mi liposucción, de la que tanto tiempo llevamos hablando. No voy a decir fecha, o sea, día exacto, pero me faltan una. Dos semanas. Una o dos semanas. No voy a decir el día exacto, porque mi mamá es una de nuestras fanáticas. Entonces, si vas a cumplir tu sueño. Sí lo voy a cumplir. De ser bailarina donde trabajas, ¿verdad? Mami, saludos para ti y para mi papá, que no se pierda en ningún programa. ¿No? No. Ella siempre lo ve. Y entonces, pues bueno, voy a cumplir mis sueños, voy a hacer mi liposucción con transferencia de glúteos, voy a estar un tiempo sin trabajar, pero cuando yo me opere, aunque sea con faja, obviamente voy a venir para enseñarle a ustedes todo. La cuerpa. La cuerpa. La cuerpa. Ahora, muñeco, la pregunta del millón. ¿De dónde salió el dinero? Bueno, el dinero increíblemente, y aunque muchos no lo crean, yo me valoré en marzo. A principios de marzo me evalué, o sea, yo fui a la consulta, me dijeron, ok, tu cirugía va a costarte, bueno, casi 12 mil dólares me costó. Y en abril, no, mayo, yo terminé de pagar mi cirugía y puse la fecha. Ok. Pero me debería dar vergüenza, ¿no? Entonces, no, 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 no. En su cuerpo, en vez de mandar ese dinero a sus familiares a ayudar allá. ¿Y todos tus primos cubanos no tienen ayudado? No, 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 no. ¿Usted sabe por qué no me da vergüenza? Porque antes de yo hacerme mi liposucción, que me la pude haber hecho hace un año ya, que estoy aquí, y que estoy trabajando y que gano bien, gracias a Dios. ¿A tu esfuerzo? A mi esfuerzo también. Yo primero hice mi casa en Cuba. ¿Y Dios te ayudó en qué? Bueno, Dios me ayudó porque... Como allá con mil pesos es una casa, ¿quién quiere vivir allá? ¿Quién quiere vivir en Cuba? ¿Quién quiere vivir en Cuba? ¿Quién te dijo a ti que hay Cuba con mil pesos? La gente está huyendo, la gente huye. Joel Labrada me dijo, muñeco, allá con mil pesos consigues una casa. Mentira. Están todas deterioradas y todo, hombre. Bueno, yo, si me entiendo y sin exagerar, desde que llegué a este país estoy haciendo la casa de mis padres y llevo más de 30 mil dólares en un año. Oye, qué buen negocio vas a tener. ¿Por qué? Pues 30 mil dólares. Yo trabajo, me enfoco. Que no la escuche el tío, ¿sabes, no? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que yo me enfoco y yo digo, yo quiero esto y lucho por eso. O quizá no paga impuesto una delincuente. No, 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 este... No, no, pues yo sé cómo lo consigues. Así me dijo Yai. Ese no es problema tuyo, ¿cómo lo consiguió? Exactamente, ¿cómo lo consiguió? No es problema mío. No, 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 no queremos que nos digas. Yo sé. No queremos que nos digas que ya lo sabemos. Lea, yo sé que no vas a tener la facilidad de conseguirlo. Como mismo lo conseguimos nosotros, lo siento, mi amor, ¿no te tocó? Yo lo siento, pero orgullosamente. Lo siento, mi amor. No, no, ningún tío va a saltar a decirme, yo te pagué la nalga izquierda, aunque sea. Lo puse tanto, tu nalga izquierda me pertenece. Porque la pagué yo toda completica. Sí, pero yo, hay, 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 hay... Busca algún colaborador. Alguien, hubo un colaborador. Sacrificio, empeño, decisión. Sodor, lágrimas. Exactamente. Todo eso y un poquito más. Ojeras, pero ahí vamos. ¿Qué, qué? ¿Coge qué? Ojeras. Ah, yo entendí, cogederas. Mira, ustedes dos, ustedes son los pervertidos. Ay, sí, por Dios, señor. Bueno, y José, ¿qué pasa? Que ya no lo vemos en el programa. Yo ya expliqué. ¿Coño, tú lo votaste o qué? No, no. No, no, yo no puedo, a José no lo podemos votar. José, mira, me gustaría hacer un programa con José solo y para que le dé clases sin prósperas. José, yo creo, yo creo, no sé. ¿Tú crees? Pero yo creo que José, que José se casó y lo tiene recogido. No, ya, yo te voy a decir qué pasa de José. Lo que pasa es que, como yo estoy, se me siento un poquito catarrada, ¿verdad? Bueno, tú sabes que yo casi siempre cuido al señor Ceredonio. Y él necesita a una persona que lo cuide. Y José, pues bueno, se brindó a cuidarlo. ¿Pero por qué lo cuidan? O sea, lo cuidan para que no esté solo, para ayudarlo a cocinar, así hay que hacer algo. Si quieres salir a un restaurante que no vaya solo. Bueno, yo te voy a decir algo. A mí me dijeron que José, pero no se apoya en nosotros. A mí me dijeron que José se había casado. Sí, sí, nos paga. A mí me dijeron que José se había casado. Bueno, no sé. ¿Qué quita que se case con don Celedón? Entonces, si se casó, José está engañando al muchacho con que se casó. No, no, no. Porque ahí en el bar siempre anda coqueteando. No, no, lo que pasa es que la gente siempre malinterpreta. Pero a lo mejor como José no ha venido y está viviendo con él, pues obviamente la gente cree que se casó con José y José de Donio. Nomás que hay que decirle que don Celedón dijo que si se embarazaba ya no le va a trabajo. ¿De qué te ríes? Primero sí. No, no, no. Ey, Yailín, ¿por qué eres así? ¿Por qué te mudas de José? Porque ella sabe que José de Donio no preña ya. Déjame ver. Ese huevo ya está bueno. Pero, además de eso, imagínate. Esta Yailín tiene una mente cochambrosa. No, claro que no. No sigues hablando que te van a quitar de camarógrafo, pero está diciendo que lo otro es a la comunidad. Yailín, el otro día te acuerdas que agarramos un poquito de tema con el cuchi planchado y dicen que tú dejaste sin... ¿Qué es eso? El delicioso. ¿Cuál era la posición que te gustaba más a ti? La gente está interesada. Aarón, aquí está Aarón. Walter, sí, me preguntó. También Walter. Dijo que no venía, que porque tú lo querías matar, por eso no venía. ¿Y por qué? Yo soy buena gente, yo no mato a nadie. Dile, Yail, dile, Yail, ¿cuál es tu posición? No. La mera verdad, la que más te... Esta, mera. Sí. Dame, deposita aquí. O le das el número... Aquí está, aquí está mi celo, papi. Ajá, ajá. Aceptamos cualquier forma de palabra. También que tienen el Paypal y el Cash App. La mejor posición. Oye, estas sí están modernas, ¿eh? La mejor... No, yo tengo Cash App. Transferencia, Walter, transferencia. No, no, yo sé. Esa es mi mejor posición, mi amor. Eso es lo que me gusta de ustedes, que ustedes en su trabajo ejercen todo ahí, pero ya de la puerta para afuera no conocen nada. Es lo que me gusta. Yo no puedo... Las quiero felicitar. ¿De qué? De eso, de que ustedes nomás aquí en el trabajo los conocen, allá afuera ya es otra vida. Porque el trabajo no tiene que ver nada con la vida personal. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que está pasando. Pero bueno, este... Siempre interesa la vida de ustedes. Soltera, sigue soltera, novio, amante. Soltera. Porque vuelvo y te repito, y nunca me voy a cansar de decirlo, usted sí le hace honor al nombre de este programa. Definitivamente ahí abajo de los chismosos shows deberían poner la cara tuya así plantada, porque no hay ser más chismoso que usted. Eso sí es verdad. Eres el chisme vivo. Ahí está la foto del difunto Víctor. No, Víctor estuvo conmigo la semana pasada. ¿Estuvo contigo? No, no, estuvimos trabajando. Él tiene su pareja y yo no me meto con su pareja. No lo puedo decir el nombre, pero ustedes saben quién es. No lo podemos decir, porque se molesta. Y te lo digo, Víctor dijo que iba a venir, o a lo mejor hoy lo invito para que venga para... Tengo mucho contacto de trabajo con él. La mera verdad. Con Víctor. ¿Víctor sigue vivo? Sí, no, no, Víctor... Yo le preguntaba, yo le dije... No, no, está muy bien, está muy bien. Ya, ya se... Saludos, saludos. Saludos para Víctor. ¿Estás casado? Sí. Dice él que tiene su pareja. Tiene su pareja. No lo podemos decir, hombre, porque la otra pareja se molesta. A ti te encanta preguntar por la vida personal de nosotros. ¿Pero es hombre o mujer? No, pues eso no es un hombre. No, que se sabe cómo se pregunta. No, es que a mí no me interesa tu vida, ni la... Pero a ustedes sí le interesan a los que nos están viendo. ¿Por qué? Porque la gente, cuando están detrás, se enamoran del artista. Yo la tuya no lo voy a preguntar porque me queda claro que tú eres un hombre solo. Claro. Cuando tienes mujer. Entonces me queda claro que está solo. Solo no está. Él está sin mujer, pero solo no está porque tiene como 15 perritos. Bueno, exactamente. Es decir, pero sin mujer. Es decir, emocionalmente está sin pareja. Y de los cuatro que nacieron ya están vendidos tres, nomás falta uno. Oye, me das algo de ahí porque hay bastante caro que los vende. ¿Y por qué regalame uno? Mira, yo en un programa aquí le dije que yo quería un perro. Y ahora mismo me está diciendo que los está vendiendo y mi perro... ¿Los quiere regalados? Claro, sí. ¿Y por qué te lo tiene que regalar? Porque yo soy su compañera de trabajo. A ver, ¿y qué perro es? ¿Un George Shire? Un George Shire. ¿A la gente le cuesta mantener a sus perros? Esta, una muchacha que está aquí, la que también se va a operar. No sé cómo se llama. La más delgadita que trae un corazoncito en la poca. Sí, Stephanie. Stephanie. Stephanie, ya sabes, ahí está. Ahorita no lo puedo traer porque apenas tiene un mes. Stephanie, que te iba a hacer las tetas y se le murió el médico. Se le murió. Piña, piña se le murió. Se murió. Ayer tocamos el tema, había como unas seis que se querían hacer el lipo y todo. Que vayan conmigo y yo la llevo. Sí, para que te den, ¿cuántos le dan? No, no me dan comisión, pero a lo mejor me regalan uno que otro masaje. Bueno, y ella se lo va a hacer. Lo único que todo el mundo le estaba diciendo que no se vaya a poner muy grande es porque ella es muy delgadita. Claro, que no se va a poner muy grande. No, porque se va a ver después desproporcionada. Ella se ve muy bien así, de hecho yo no le hiciera nada. Claro, hace mi hija. Porque ella está todo... Una llamada de aquí de Walter, el otro Walter. El otro Walter, bueno, un saludo para Walter. Mi opinión es que ya no es como antes, que era mejor tener y dejar la imaginación, que ya sabe a lo que va, a lo que se ve, a lo que se marca. Es más bonito volar con la imaginación, ¿cómo será? ¿Cómo está? En fin, tantas cosas que yo me acuerdo cuando estaba chamacón, que en mi mente, eso lo ponía a uno más excitado. Entonces, ahora no, ya no hay nada en qué imaginar, por eso existen tantos problemas por ahí, tanto anuncio de problemas sexuales, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque ya no hay nada en la imaginación. Entonces, se vale, se vale. Pero mira, permíteme, pero espérame, mira, ¿qué le puede ver, hermano? Ella está enseñando, ella está dando una entrada de su belleza, ¿no? Ella no está, ella no se ve corriente, no se ve vulgar. La ropa la venden para ponérsela y punto. Y ahí, y Maggie, este, está proporcionada a su tamaño, no trae el escote a medio chiche, o sea, se ven muy, pero, se ven muy bien. Entonces, o sea, todavía hay falta mucho para que enseñen, como está diciendo él, que antes era mejor, ¿no? No, pero, tú ya lo escuchaste. Fíjate lo pervertido que suena en sus palabras. Porque todo quedaba a la imaginación. Que yo me imagino, ¿por qué tú tienes que ser tan pervertido? Tan pervertido, y mirar a una mujer, imaginarte que tiene un hilo rojo, un brasier rojo, que tiene, ¿qué es eso? Yo, yo lo único que sí. Tiene una mente enferma. Lo único que yo sí, yo sí veo que hoy los osos ya son, este, peloncitos. Anteriormente estaban horribles cuando tenían, que hoy tenían mucho pelo. Sí. Sí, la mera verdad que eso es, o eso es la época, ve las bellezas de mujeres que había antes. Cuando bajabas al pozo. Hijo de su, la mera verdad que. Como el gato con botajos. Un pelo. La mera verdad que eso, hermano, eso, ese bodismo que hicieron, que se tienen que depilar, eso es lo máximo. Este, no, anteriormente sí, de veras. Anteriormente había mucho. Y además de que daba seguramente el olor. No, no, pues es que los bellos esos chinos y las que los tenían largos hasta asustaban una cosa tenebrosa. Este, pero te digo, ustedes ahí sí les voy a dar la razón, las épocas cambian. Y luego cuando las mujeres levantaban el brazo y que tenían así, el chorro del cigarro. Y los hombres también. Por eso te estoy diciendo. Y los hombres también, porque los hombres se afeitan ahora. Claro, eso, eso. Las bolas y todo. ¿Qué te afeitas? Yo soy la ampiña. Ah, esta es la ampiña. ¿De qué forma tú te afeitas las bolas tuyas que son tan grandonas? Ay, este, para hacer una bolsa. ¿Qué es lo lunes? Tienes que amarrártelas aquí en el cuello y todo. Entonces ya me las van a comprar para hacer una bolsa, como dijo May. Lunes, martes, miércoles, jueves. Sí, yo sé que te van a hacer una bolsa, siempre te lo he dicho. Sí, pero te digo, son cosas. Pero ahí sí, ahí sí estoy en contra de Walter al decir que, ¿cuál es mi genación? Si ya sabemos lo que está ahí. Es como tú, tú... Morboso, enfermo. Sí, él tiene una enfermedad. Y yo te imagino que esos que dicen todas esas cosas han de tener señores que van a la iglesia y salen, y cuando están en la cama con ellas, no se quitan todos sus trapos viejos. Esos son los más... Yo imagino que sean hombres de esto, que se pasan todo el día en Google buscando las 3X. Sí, y que no, y llamar, haciendo amigas por, a ver si se pueden ver y todo en las redes sociales. Ustedes, ustedes han conocido... Oh, tú sí dijiste que... Pero mentidos. Un novio lo conociste por las redes sociales, ¿verdad? ¿A cuál? ¿El que le quitó el carro? No, ese... Ay, Dios mío. Ese que le quitó el carro... Se lo quitaron. No, no te digo... Se puso borracho en el trabajo y ella... Ahí sí le doy un 10 que hizo lo correcto de Estados Unidos, no dejarlo manejar. ¿Por qué? Porque le podían echar la culpa a alguien, pero ya que él no quiso, ahí perdió ya todo. O sea, eso ahí sí le doy, no un 10, un 100. Si ella fuera bartender, ella... Por eso a veces gente se molesta y rayan la madre, ¿qué quieren? Ya no se puede porque el problema se lo puede ocasionar donde trabaja más la persona. Y sí ha habido personas que las arrestan. Y lo que hizo ella, ahí sí, Jai, te aventaste un 100. Que él no te valoró, por eso le pasó lo que pasó. Y te contó Jai que se sacó la lotería y todo, ¿ya te contó? No, y fíjate que allá ya la conozco, que ella navega con que... Ay, no tengo y que esto, y ya sé que tiene y nada. Ella no dice, ¿verdad? No dice. Pues si no tengo un dólar, dame 20 dólares. Sí. Dile, dile. ¿Qué? Espérate, me dice, no tengo nada. Le dije, bueno, yo te voy a pagar una cerveza, pero normal, no te la tomes. Y le doy una de 20 y dice, no, son 15 más 5 y la porfina 20. Bye. No te creo, ¿cuándo fue eso? Antiel. Ay, chico, ¿cómo tú no haces eso conmigo? No te quiero ver, cuando te vuelvo a ver, ya sabes. Digo, muñeco, no he hecho un dólar en toda la noche. Dice, dale, te voy a invitar una cerveza. Pero le digo, pero no te la tomes. Me da 20 dólares. Y le digo, y los cinco son míos de propiedad. Y se tomó la cerveza. No, yo es que yo le dije, ¿para qué? Porque ella es alcohólica. No, porque no quiero que haga panza, porque como ya está... Que haga más panza. Dice, claro, como te vas a operar, ahora yo tengo más panza. No, sí, yo tengo más panza. Sí, sí, así son de criticones, ya. Es una víbora. Yo me imagino cuando venga toda... Ay, yo, ay, qué gorda tú estás. Es en serio. Así todos van a... Y ahí yo voy a coger y voy a sacar y le voy a decir, ven. Sí, pero las rajadotas que le van a dejar, porque es mucho lo que va a hacer. No, 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 no. ¿Te van a hacer las agujas las que absorben? Sí. Sí, porque tú tienes poco. Ella sí necesita que le quiten, le recorten, le hagan los surcidos y una retirada para que... No, a ver, la misma que te tienen que hacer a ti de la cabeza hasta los pies. En la lengua, en la lengua. No, y el abuelo ni se diga. Oye, como el otro que dice que se quiere hacer el tic-tac, esas cosas, ¿no? ¿El Tommy Top? ¿El Tommy Top? No, otro, otro. Porque Kevin, si Kevin se hace algo, se queda seco, porque más flaco no puede estar. No, el otro día llegó Kevin con una amiga. ¿Tú la conoces a la muchacha con que llegó Kevin? ¿Una amiga? Sí, llegó aquí y llegó dándole celos a varias ahí. Y llegó y no nos habló y se fue a sentar hasta allá para que lo vieran. Kevin, el amigo de todos. Sí, le vino a dar celos. ¿Tú la conoces a la muchacha, no? Sí, yo la... Ella bailaba antes aquí. No. ¿No? Kevin la conoció por Jai. Oh, ok, ok. Kevin la conoció por Jai. ¿Pero la abrazó Kevin o algo de lejito? No, 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 no agarró, no, 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 este, no, no le agarró la mano ni nada. Yo lo más vi qué pasó. La muchacha, la muchacha sí estaba muy guapa. Pero Kevin sí es hombre, hombre, Kevin. Bueno. Kevin sí, sí, Kevin es hombre. Kevin es hombre, sí. Ok. Ellas han dicho otras cosas de Kevin y yo no las voy a repetir. Hoy se están retractando. Kevin es amigo. Yo nunca he dicho, yo nunca he dicho que Kevin es de la comunidad. Jamás. Kevin es amigo de Yailin. No, yo sé, no, si va hasta su casa y todo, todo. Sí, claro. No, pues qué bueno que tenga amigos y aparte ahora va a convivir más porque pues yo sé que Kevin dice que a veces ya no quiere la casa de Yailin que porque tiene que llevar tres botellas y que siempre él paga todo. Mentira, eso es mentira. Bueno, nomás para que veas. Eso es mentira. Yo lo llamara. Él lo dijo, Yailin. Vamos, llévalo, a ver. Él lo dijo. Yo voy a ver si es verdad. Es cierto, yo estaba aquí, tú no estabas. Dijo que él iba ahí, que estaba muy bien el ambiente y todo y que sí preparaba buena comida, pero que ahí sale caro ir. Vamos a ver si es verdad eso. ¿A dónde? ¿Te querías a Aranda? No, al departamento de. Allí a la casa de Yai. A la casa de. Claro, claro, como se mama seis cervezas de tequila. Ellos toman bastante. ¿Verdad? Yailin no toma. ¡Calo! Por favor, díjate. Ah, dice que dejé su mensaje. No me está, me ha ignorado. Ay, no te creo, Yai, ni Judas fue tan traicionero. Yo me, me, yo pienso que también a ti te gusta este muchacho, Kevin. ¿No? No, él es mi amigo. ¿Pero no te gusta? No. Ok. No, no le gusta, ellos son amigos, de verdad. ¿No eres suficiente hombre o qué? No, es que somos amigos, nada que ver. Y ya este Kevin es novia de tu amigo o no? No seas tan chismoso, no es un novio. O nomás salieron a tomar una cervecita. ¿Ella es cubana? Sí. ¿Por qué tú tienes que ver a un hombre y una mujer juntos y creer que son novios? No necesariamente tiene que ser. Me manda un mensaje y dice que no se presta pa' puttería ya. Ya viste, ya viste, ya viste, ya viste, ¿eh? No tiene dinero. ¿Qué lo hiciste? Que era bien poco, que era bien poco. Eso dijo, eso dijo. No, lo que pasa es que él tuvo una mala racha, se quedó un tiempo sin dinero y él obviamente iba más bien a ver quién le regalaba una cerveza. No, pero ya no, parece que ya... Ya volvió a agarrar dinero, sí. No, se dice, ya volvió el río o agarró agua otra vez. Sí, sí, sí. Se convirtió en gigolo. Ok, porque la muchacha, esa muchacha muy guapa, todo, yo pienso que esa muchacha... Pero yo te vi hace una noche con Kevin ahí en la barra. Oye. Hello. Hello nada. Hola nada, ¿tú me puedes explicar cómo es eso? De que aquí dicen que tú dijiste en un programa que cuando tú ibas a mi casa tenías que llevar cuatro botellas, comida y de todo, porque yo a ti te lo cobraba todo. ¿Cómo? Dile quién dijo también, Maggie, ¿no? Aquí, Maggie, lo siento mi amiga, pero lo voy a decir. Maggie lo dice, que tú lo dijiste. Lo dijo un muñeco y yo lo confirmé. Porque ahí está grabado todo. ¿Eso es verdad? No, no es verdad, Maggie te inventando. No, no, no. Más te vale porque no te vas a comer un arroz con frijol en mi casa jamás y nunca. A mí me dijo que desempedaba y después agarraba parejo, eh, de ahí a todas. Mentira. Ah, bueno. Eso sí, eso sí. ¿Ya viste? Eh, eh, yo estoy diciendo lo que él repitió. Me dijo que desempedaba y que después... No me hagas sacar una foto que tengo tuya aquí. Ey, díjate que todos se peleamos por él. Kevin, 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 ¿puedo enseñar la foto que pusiste en el estado? No. ¿Qué la pusiste en el estado? Siguiente, el mundo la vio, Kevin. ¿Cuál foto? La que pusiste en el estado que andaba enrollado en una toalla. Él toda la foto que pone enrollado en una toalla, ya hay. ¿Esa sí? ¿Esa sí la puedo enseñar? Me dijo, si estás enseñando la cuerpa. Hijo de su... ¿Puedo o no puedo? Sí, esa sí. ¡Ay! Para enseñarle los cuadritos a todas las... A todas las... Claro. Porque esa sí, eh, esa sí. Espera. Mira, mira para acá. Mira este... Miren esto. A ver, déjame subirle el brillo para que puedan ver bien. Bájaselo, el brillo. ¿Ah, se lo bajó? Ah, bueno, voy para allá. No, mira tú. ¿Por qué le quieres ver la cuerpa a Kevin? Claro. Miren, miren eso. Kevin, ya estoy enseñando. Estoy enseñando tu foto aquí. A ver, la foto del conquistador. Uy, mírenlo. A ver, ya. Pues tu amiga venía muy sonriente con la que vino. Ay, perra. ¿Y eso es en casa de Jailín? Eso es en mi casa. Pero no piensen que porque andaba en toalla, por favor, que ustedes estén mal pensados. No, son amigos, no, son amigos, son amigos. Kevin, son amigos, son amigos nada más. Kevin, tú sabes que Jailín tiene cámara oculta en su casa. Ey, ¿y pudo con todas ese día? ¿Se le paró bien? Él no hizo nada. Él no hizo nada. Simplemente lo ven ahí en toalla porque nosotros... ¿Están acostumbrados después de que hacen algo se bañen? No, nos tiramos en la piscina. Ah, bueno, andaban en la piscina. Como a las 3 de la mañana, Kevin. Pero ya, él me acaba de mandar un mensaje ahora mismo que dice que ya, que él no está en patuterías, que él es un hombre hecho y derecho y que no quiere saber de nadie, ¿no es verdad? No, porque yo creo que ya se enamoró de tu amiga. Hola, amiga. Ah, bueno, Kevin. Porque tú sabes que el muñeco es una persona muy chismosa. Y estuvo aquí hablando de la muchacha con la que tú viniste los otros días aquí al bar. No, yo dije que viniste con una vieja que estaba buena, que yo pensé que era bailarina. El día que la traía una muchacha de negro que viniste... Que todas las mujeres que tienes aquí se pusieron celosas. ¿Quién eres la muchacha? Es la amiga de Ailí, ¿no? Es la amiga de Ailí. Claro. Esa es decente, ¿verdad, Ailí? Yo no he hablado de ese tema, ¿ok? Que yo no he tocado ese tema. Ah, bueno. Ya. Bueno. Gracias, conquistador. Gracias, gracias a Kevin. Gracias a Kevin. Bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita y regalarnos un like. ¡Un beso grande hasta su casa! ¡Chau! 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 ¡Chau!